Ya, en cuanto a la mecánica pulmonar, sabemos, bueno, estos pacientitos sabemos que tiene su aumento en la distensibilidad pulmonar y esto favorece el volumen pulmonar expiratorio, o sea, a que este sea inadecuado, digamos, y esto va a generar un cierre en la vía aérea distal. Y para esto igual estos pacientitos tienen mecanismos compensatorios que son el frenado expiratorio, el acortamiento del tiempo expiratorio, los suspiros, que son los reflejos de Herin-Brower, y la, o sea, a través de los reflejos de Herin-Brower, y por otro lado la activación de músculos intercostales para mantener la estabilidad en la pared torácica, excepto en la fase REM del sueño, que ahí vamos a ver que no, que esto se pierde. En cuanto a lo que son los reflejos laringios, los quimio-receptores laringios son reflejos desencadenados por líquidos en contacto con receptores de la mucosa, y en los pretérminos estos receptores están inmaduros, generando una respuesta cardiorrespiratoria inhibitoria exagerada, pero esto sabemos que mejora con la maduración. En cuanto a las apneas y su relación con el sueño, bueno, durante el sueño hay múltiples factores que se conjugan para aumentar el riesgo de las apneas, como sabemos que el sueño REM aumenta la incidencia de respiración periódica, disminuye el tono muscular y la actividad del diafragma, disminuye el tono y la vía aérea superior, por eso es que tenemos esta mayor frecuencia de las apneas mixtas, y aumenta el consumo de oxígeno. ¿Por qué tenemos todo esto? Estamos viendo todo esto de apnea, es básicamente por el epoxi intermitente, entre otras cosas, que son episodios breves y reiterados de disminución de la saturación de oxígeno, ¿sí? La principal causa del epoxi intermitente está relacionada con un control respiratorio inmaduro, que serían todo lo que venimos hablando, las apneas, las pausas respiratorias, el esfuerzo respiratorio inmaduro y la respiración periódica. En nuestros pacientes, en nuestro target de pacientes, esto se relaciona con el aumento postnatal de eventos, con un aumento postnatal en la respiración periódica y asociado con desaturación episodica, y puede persistir al alta en los recién nacidos pretérminos. Acá tenemos una curva donde ven lo que son las semanas de vida de lactantes de 24 a 28 semanas, un estudio que se hizo, y se midió la PO2 menor a, la saturación de oxígeno menor al 80% la cantidad de episodios que tuvieron. Si uno mira la curva, vamos a ver que hay pocos episodios hipoxémicos durante la primera severa de vida, y esto va generando, y se genera como un aumento entre la semana 2 y 3, después hay como una meseta entre la semana 4 y 6, y después empieza paulatinamente a disminuir. Lo otro importante es que, bueno, existe uno, o sea, ¿por qué afecta todo el hipoxemia intermitente? Y todavía eso está en discusión y en estudio. Primero, tenemos que saber que el corte del 80% se puso después de muchas discusiones, digamos, pero no todos los lugares o todos los estudios utilizan ese 80% de saturación. El porcentaje de tiempo que el paciente está en hipoxemia también es importante, y el porcentaje de disminución respecto al basal, que esto más se utiliza al alta. El porcentaje del tiempo de hipoxemia se dice que, para considerar intermitente subprogresiva, la hipoxemia tiene que ser menor a 180 a 300 segundos, entre eso van los distintos estudios. Y el porcentaje de disminución respecto al basal, se considera que una disminución de más del 10% de la saturación de oxígeno basal, es considerada que puede llegar a dar hipoxemia intermitente, digamos, que sea patológica, que traiga complicaciones. Este mismo estudio que está acá, no puse el cuadrito, pero hizo una segunda fase donde mandaron a los pacientes a registro, una vez al alta, donde aparentemente tenían más apnea, los dieron de alta, pero los siguieron evaluando con registros domiciliarios, y estos igualmente presentaban esta variable, digamos, el 10%, disminución de más del 10% de su saturación basal con amneas, que si bien estaban presentes, iban disminuyendo entre la semana 36 y la 44. Este es un ejemplo de una polisomno de un pacientito de 26 semanas, donde se puede observar las fluctuaciones en la saturación de oxígeno, que van a ocurrir después de breves episodios de pausas o respiratorias, y las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca se ven que son simultáneas a los eventos. Lo que se cree, digamos, también es otra de las cosas que uno piensa como factores es que tienen, los pacientes tienen reservas ilimitadas pulmonares, entonces incluso pausas pequeñas pueden provocar desaturaciones graves de oxígeno. ¿Cuáles serían los factores determinantes? Porque no es solo el apnea central y listo, sino que tenemos, bueno, por un lado el apnea, la inmadurez, después hay una disminución de la presión parcial de oxígeno alveolar, disminución de la capacidad residual funcional, y recordemos que la disminución del hematocrito o la anemia en estos pacientes es muy frecuente, y todo esto genera su hipoxemia, ¿sí? Esta hipoxemia a su vez genera un aumento en la inflamación del tejido, y esta inflamación es como retroalimentación positiva para el apnea, entonces se genera como un círculo vicioso, digamos, hasta que el niño madura. Entonces, en cuanto a la relación con la anemia, sabemos que nuestros pacientes presentan anemia por múltiples causas, y a medida que disminuye el hematocrito va a aumentar la posibilidad de apnea, abradicardia y hipoxemia intermitente. Las transfusiones de glóbulos rojos son un factor protector, porque generan, esta es la curva, digamos, de hematocrito, derivan la curva de disociación del oxígeno a la derecha. ¿Cuál es la relación que se cree, que tiene la hemoglobina con el hipoxemia intermitente? Es a través de dos mecanismos. Por un lado, los pacientes con anemia tienen, los prematuros con anemia tienen menos reservas de oxígeno, por lo tanto hay mayor inestabilidad de oxigenación ante la apnea, y por otro lado hay una mayor depresión respiratoria hipóxica con menores reservas de oxígeno. En cuanto a lo que son consecuencias de esta hipoxemia intermitente, hay múltiples estudios, ensayos clínicos en humanos y en animales. Dentro de lo que tenemos en humanos, se comprobó que hay un aumento en la retinopatía prematuro severo, y un aumento en el deterioro del neurodesarrollo, tanto del lenguaje, cognitivo, motor, y por supuesto aumentó en la mortalidad. Y dentro de los estudios en animales, se sabe que la hipoxemia intermitente repetitiva y los ciclos de reoxigenación causan estrés oxidativo, producción de radicales libres, y liberación de citoquinas proinflamatorias. Por otro lado, en un estudio que se hizo de exposición postnatal temprana, se observa una mielinización accional deteriorada y déficit neurofuncionales a largo plazo, y también un grupo de estudio hizo exposición de crías de ratas hipoxemia intermitente leve, y estos pacientitos, bueno, estos sujetitos, tienen marcadores biológicos inflamatorios sistémicos y cerebrales aumentados y una disminución de los biomarcadores de neuroprotección. Por otro lado, también se sabe que genera aumento en la frecuencia, por supuesto, de las apneas y fallo de metro. Esto entonces es un cuadrito que me parece súper importante porque es la asociación entre la progresión postnatal de los eventos de hipoxemia y los outcomes de los recién nacidos de extremo bajo peso. Entonces, por un lado, estos son pacientes nacidos de las 24 semanas en adelante, estos son el 1, 2, 3, 4, son las semanas de vida, estas son las fases de la apnea, y este es el porcentaje de hipoxemia intermitente. ¿Y qué es lo que se evaluaron? Asma, sobrevida, displasia broncopulmonar, hipoxemia, perdón, hemorragia intraventricular, desarrollo deterioro del lenguaje y de la cognición, desarrollo motor alterado y retinopatía del prematuro. Entonces, si uno mira la curva, en la curva lisa es la incidencia promedio y la curva en rayitas es la mayor incidencia, los pacientes de octubre mayor incidencia. Entonces, si uno mira los primeros días, si hay hipoxemia en los primeros días, en general todas las patologías o los outcomes se ven afectados, pero si uno mira, si el paciente empieza con amnias entre la semana 2 y 4, vamos a ver que la displasia broncopulmonar y la hemorragia intraventricular son los más afectados. Por otro lado, el desarrollo motor se puede ver afectado a lo largo de todas las semanas, digamos, y la retinopatía aparece aproximadamente entre la tercera y la cuarta semana aumentado del riesgo de tener. Eso sería como lo que significa aumento de riesgo de tener alguna de estas patologías. Bueno, este es un estudio que se llama hipoxemia intermitente no natal asociado con diagnóstico de displasia broncopulmonar que se diagnostica a las 36 semanas y es una corte retrospectiva con un N de 137 pacientes de 24 a 27 más 6 y la definición de hipoxemia es lo que hablamos recién, saturación menor a 80 durante más de 10 segundos pero menos de 180 y la idea fue evaluar los patrones de hipoxemia y su relación con el diagnóstico posterior de displasia. En este análisis se tuvo en cuenta la historia clínica, los valores diarios de peso, el tratamiento con cafeína y la presencia y el nivel de soporte respiratorio que tuvo el paciente. Si uno mira en las curvas, los triangulitos son los pacientes que tuvieron su diagnóstico de displasia y los circulitos son los que no tuvieron diagnóstico de displasia. La saturación media de oxígeno fue significativamente menor en los grupos con displasia, en general a los 7, a los 14, a los 21 y a los 26 días que fueron cuando ellos hicieron mediciones cada 7 días. A su vez la frecuencia de la hipoxemia también aumentó drásticamente entre la primera y la tercera semana de vida y la incidencia aumentó aún más en los pacientes que después fueron displásicos. Este análisis estadístico fue ajustado por días de vida, edad gestacional, peso al nacer, raza, sexo y gestaciones múltiples. También la duración media del evento de hipoxemia aumentó significativamente después de la segunda semana de vida y el nadir que se midió de la saturación de los eventos también fue mayor después de la segunda semana de vida para los pacientes con displasia. Por último, la FIO2 también fue significativamente mayor en este grupo en todas las mediciones y la PAM también fue significativamente mayor. Entonces la conclusión fue que los bebés prematuros que tienen displasia, que se les diagnostica a las 36 semanas de edad postmenstrual, tuvieron mayor frecuencia, duración y episodios de hipoxemia intermitente neonatal, que si bien fue menos grave durante los primeros 26 días de vida, igual fue mayor la frecuencia y la duración. Los recién nacidos que desarrollan displasia tienen una saturación de oxígeno inicial más baja a pesar de los niveles elevados de oxígeno suplementario y la presión media de soporte de las vías respiratorias y la futura implementación de informes de oximetría o servidor de patrones detallados de oximetría puede ayudar a la identificación temprana de bebés con riesgo de displasia broncopulmonar. En cuanto al hipoxemia intermitente y al estrés oxidativo, el estrés oxidativo se produce por un desbalance entre las sustancias oxidativas y antioxidantes, enzimáticas y no enzimáticas, catillando una cascada proinflamatoria que causa daño de diversos órganos en el recién nacido, mediado por metabolitos de las proteínas, lípidos e incluso el DNA. Entonces acá la idea es que hay una reducción gradual de oxígeno que genera un anión superóxido que se dismuta por la acción de la superóxido dismutasa a peróxido de hidrógeno. Entonces puede transformarse a peróxido de hidrógeno. Se dismuta el superóxido dismutasa que se puede transformar en peróxido de hidrógeno o reaccionar con el óxido nítrico y formar este peróxido nitrito que lo que hace es conducir a un daño de DNA, proteínas y lípidos. Por su lado, el peróxido de hidrógeno se puede reducir a agua por una catalasa o si hay metales de transición, en especial el hierro, el hierro y el cobre del magnesio serían como algunos, pero en especial el hierro, provoca una reacción de Fenton que convierte el peróxido de hidrógeno en un radical hidroxilo que es un radical altamente reactivo y capaz de causar daño oxidativo a los componentes celulares. Es lo mismo que acá. Entonces, por eso es que causa daño, digamos. Este es un paper publicado el año pasado, Estrés oxidativo en los pretérminos, una revisión de la evidencia actual y perspectiva a futuro. El objetivo fue hacer una revisión, seleccionar la evidencia más actual sobre el papel del estrés oxidativo en el inicio de estrategias de prevención de complicaciones prematuras y opciones de tratamiento con ensayos preclínicos y clínicos. Después de una búsqueda exhaustiva, quedaron con 25 artículos elegidos, 11 review, 6 ensayos clínicos, 3 casos control, un estudio experimental, un estudio corte prospectiva y 3 ensayos preclínicos. Dentro de las moléculas que ellos notaron como que se estudiaron más, que sufrieron daño por la hipóxia intermitente y el estrés oxidativo, están las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos. Las proteínas, sabemos que hay múltiples marcadores validados que se pueden medir en el líquido amniótico, en la orina, el plasma, el líquido cefalorraquidio o en la leche materna en el periodo neonatal. Y la prematuridad se asocia con un estrés oxidativo prolongado y la leche materna se evalúa que es parcialmente protectora, ya que hay una reducción de los biomarcadores de orina como este biomarcador. Los biomarcadores, su nomenclatura es así, TIRF y es 0, 2, 3, 4, 8. En cuanto a los lípidos, la peroxidación lipídica y el daño por su producto se encuentra dentro de los daños de estrés oxidativo más estudiados. La producción de los ácidos grasos poliinsaturados en los prematuros son no enzimáticas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el estrés oxidativo podía ser a nivel enzimático y no enzimático? Bueno, todos los que son productos de ácidos grasos poliinsaturados son no enzimáticas. Y los niveles plasmáticos del F2-isoprostano, que es el biomarcador que se considera el gol estándar. El gol estándar, perdón, para el estrés oxidativo y la peroxidación lipídica. En cuanto a los ácidos nucleicos, hay una oxidación de ácidos nucleicos, rotura de filamentos, pérdida de base y formación de aductos, que es un complejo que se forma por un compuesto químico. Y generalmente se producen por productos de oxidación de la guanocina, que se puede medir en orina, en plasma y en líquidos cefalorraquíos. Es súper importante destacar esto de que en general todo se puede medir en casi todos los líquidos, pero no hay niveles establecidos como preestablecidos para cada cosa, sino que cada estudio lo va poniendo. En cuanto a los ensayos preclínicos, hay tres que son como los más importantes. El de Romansky, donde evaluaron la alfa-microglobulina intracerebrovascular en crías de conejo. Esta actúa mediante la unión del grupo EMU y la reducción de la síntesis de radical libres por su reactiva reductasa. Y se distribuye en regiones cerebelosas periventriculares con alta plasticidad y tiene un efecto neuroprotector contra el daño cerebral como resultado de una hemorragia prematura. El de Chávez lo que evaluó fue el efecto anti-incidante de la cafeína relacionándolo con el estado de hiperoxia en crías de ratas con displasia. Y el resultado fue que la reducción del daño oxidativo del ADN y el antagonismo en los resaltores de adenosina tienen una acción protectora contra la respuesta al estrés oxidativo y la interrupción completa del daño oxidativo inducido por esta hiperoxia pulmonar. Y el tercero es un estudio que evaluaba el ABS INEC. El ABS es una hierba que se utiliza como agente mostático de la medicina tradicional turca. Y en verdad su objetivo era estudiarlo en entero colitis, pero evaluaron que se sabía de antes que tenía propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas, antipoptoicas y cicatrizantes y el grupo de intervención resultó con una tasa de apoptosis significativamente reducida y una reducción de lesiones intestinales. Entonces también se asume que tiene una reacción de antioxidante digamos muy fuerte. Y por otro lado, la acción de las distintas drogas o de las distintas cosas que se han estado estudiando en el estrés oxidativo hay como 4 o 5 cosas que son las más estudiadas. La lactoferrina, la luteína que es un derivado de la vitamina A, la vitamina A per se, la vitamina E y la melatonina. La lactoferrina es una glicoproteína de unión al hierro con múltiples funciones biológicas y en una corte de 1.300 prematuros de menores de 32 semanas se evaluó el efecto antioxidante y el papel neuroprotector de la lactoferrina. Y en estas células, en las células de los prematuros lo que hace es inhibir la reacción de Fenton. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en la cascada de la oxidación había una reacción de Fenton? Bueno, lo que hace es inhibir esta reacción de Fenton. Y esa sería como la forma de actuar, digamos, y de proteger la célula. Por otro lado, la luteína que es el subproducto de la vitamina A, se sabe que es un neuroprotector y se hizo un estudio en prematuros de menos de 30 semanas, donde se mostró que estos pacientes en las primeras 36 horas de vida le dieron luteína y disminuyeron su, hubo una reducción en la incidencia de retinopatía del prematuro. Y por otro lado, también le estudiaron la combinación de vitamina A, como las dos cosas, digamos. Y también, esto sí fue en ratones y también se descubrió que hay una disminución del riesgo del deterioro neurológico. La vitamina E, por otro lado, se evaluó la seguridad y la eficacia en la administración de las dosis por sonda nosogástrica a prematuros de menos de 27 semanas y se encontró que estaba relacionado con una disminución de la incidencia de muerte y deterioro del desarrollo neurológico. Bueno, estos tres lo que hacen es actuar inhibiendo la peroxidación lipídica. Y la melatonina, bueno, sabemos que influye en el crecimiento, en el desarrollo, en la reproducción y en la respuesta inmunitaria y también tiene un efecto neuroprotector a través de procesos antioxidantes y antihapotóicos y antiinflamatorios. Y promueve, por otro lado, el desarrollo neuronal. Este es otro estudio que es la relación entre el estrés oxidativo, la hipoxemia intermitente y la duración en la hospitalización en los pacientes con prematuros moderados. Bueno, este fue el objetivo, la asociación entre el estrés oxidativo y la hipoxemia intermitente en los recién nacidos. Su ENE fue de 51 pacientes, de 31 a 34, digamos, 33 más 7. Y lo que hicieron fue una saturación continua por 14 días y se recolectaron muestras de orina al final de la primera y la segunda semana y lo que hicieron fueron estudiar con la perioxidación de los lípidos. Dentro de los biomarcadores, desde la primera a la segunda semana de vida, una disminución significativa de los isofuranos, de los biomarcadores, digamos, y un aumento del neuroprostano sin cambios temporales en los niveles de neutrofurano de los otros marcadores. En cuanto a la estancia hospitalaria, al final de la segunda semana, una estadía más prolongada en el hospital se asesó con un aumento en los marcadores de la peroxidación lipídica. Y en cuanto al hipoxemia intermitente, hubo un aumento de hipoxemia intermitente durante los primeros días de vida que se estabilizó después del cuarto y al final de la primera semana hubo una corrección significativa entre el aumento de la hipoxemia y los neurofuranos y el diomo isofurano y no hubo relación entre la hipoxemia y los biomarcadores de peroxidación lipídica al final de la segunda semana. Este es el último de los papers que vamos a ver, que habla de cómo predecir la apnea, los eventos apneicos en los prematuros. Este es más como para, me pareció como interesante, no porque nosotros podamos hacer algo parecido, pero la idea es predecir y ser advertido de eventos apneicos intermitentes en bebés prematuros y la idea es tener como un sistema de alarma temprana que podría permitir al equipo de salud proporcionar un estímulo antes del inicio de la apnea en un intento de mantener la cadencia respiratoria o limitar la duración y los efectos secundarios. Entonces, a través de un sistema de redes neuronales artificiales se utilizan distintas, primero se hizo todo un estudio donde se evaluó qué es lo que se modifica en el periodo preamnéico y la idea es que el sistema pueda aprender ese comportamiento pero después poder predecirlo. Entonces, las principales cosas fue la frecuencia cardíaca, la variabilidad en el intervalo RR en el electro, la frecuencia respiratoria y la variabilidad de los intervalos entre respiraciones y el patrón de movimiento en los bebés prematuros. El objetivo, esto era como un paper donde hablaba de cómo iban, digamos, pero el objetivo, más allá de la identificación de estos eventos, los algoritmos de predicción podrían avanzar aún más al abordar la tarea como un problema de regresión, lo que permite pronosticar las características adicionales de un evento apneico, si es obstructivo, si es central, si es mixta, la duración y el impacto fisiológico del evento apneico. Este paper a mí me gustó mucho. Igual se los mandé, es de los que les mandé el más cortito. Bien, entonces llegando a las conclusiones de esta revisión, el control de la respiración involucra múltiples mecanismos que los prematuros se encuentran generalmente inmaduros. El hipoxi intermitente es más frecuente de lo que históricamente se ha estudiado, por lo que se debe tener en cuenta al momento de la evaluación y la estimulación de neurodesarrollo y prevención de las complicaciones y acordarse que las complicaciones asociadas al hipoxi intermitente y al estrés oxidativo que pueden generar se encuentran aún en estudio, siendo necesaria profundizar y buscar métodos de prevención para mejorar estos outcomes. Y listo. Gracias, Laura. Gracias, Laura, por la presentación. Súper buena. ¿Tienen dudas, preguntas? Muy clarita y muy bonita la gráfica de la presentación. Súper amena de mirar. Qué bueno. Sí, nada más podríamos usar algún día el pino de la doctora. Ahora, a mí también me gustó mucho la presentación. Muy bonita. Y muy fisiopatológica, que permite como entender como varias cosas. Sí, es como la idea, recordar la fisiopatología para, no decir, es central, es, es, pues mirando el moritón y nada más, digamos. Claro. Oye, y yo sé que a lo mejor no era como objetivo de la presentación, pero ¿no visteis como nada del tratamiento de la apnea? No, es que a propósito dejé el tratamiento afuera. Porque si, o sea, originalmente iba a poner todo lo relacionado con el tratamiento, pero ahí sí que nos íbamos a extender en una presentación de más de 50 diapositivas. Entonces, a propósito, como que traté de buscar como evidencia de todo lo otro. O sea, es que yo, en verdad, he tenido la duda como, y siempre sigo teniendo la duda, que yo sé que se hace como en diferentes centros, como la, dejarle a los prematuros extremos la aminofilina profiláctica. En algunas partes se hace y en otras partes no se hace, entonces como que todavía tengo la confusión. Yo sé que había visto como algo de eso, pero, pero otra vez. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo, José, que es por, José, porque es por la, la incidencia de las apneas de acuerdo con la edad gestacional. Entonces, lo que escribe es que por debajo de las 28 semanas, un 97, un 100% de los niños te va a hacer apneas. Y por debajo de las, de las 2.500, damos como un 50%. Entonces, no a todos, por eso se les coloca aminofilina profiláctica, pero generalmente por debajo de las 28 semanas, es, es muy probable que el niño termine haciendo apneas en un 97, un 100%. Entonces, ahí sí que le va a beneficiar más el tener tratamiento que no tener. Ya, súper. Gracias, doctora. O sea, y aquí, y por ejemplo, si tiene como 29, no sé, 29, otra vez. Que lo digo por el caso de la Javiera, que todavía estoy ahí. En teoría, en teoría los que, en teoría los que son menores de 28, como está más maduro su centro, pueden llegar a tener menos riesgo, pero igual es un riesgo mayor al 60%. Sí, y los menores de 1.250 gramos también tienen más riesgo de hacer muchos más episodios de lo que estaba la Javiera en ese rango. No, la Javiera era de 29,290. Estaba ajusta ella. Estaba ajustito. Ay, como el límite. Ahora, no sé qué tan bueno sea como esperar a que haga el primer evento y ahí cárgale con aminofilina. Sí, claro. Creo que eso es un problema. Por eso los menores de 1.500 en general, ¿no? Como que no a todos les pone y si empiezan a hacer eso, inmediatamente se les pone. Claro. Pero los prematuros, los prematuros que tenemos, sí de todas maneras se van a beneficiar más del tratamiento con aminofilina aminofilina o con cafeína o... Claro, o sea, el objetivo de esto era ver, era como llevarse ese pensamiento a la casa. Quizás no esperar porque si uno lo piensa tan como... Cuando uno los ve ya... Por eso es que está esto de las redes neuronales o de la inteligencia artificial, porque cuando uno los ve, puede haber daño neurológico previo. Porque han hecho pequeñas amnaitas chiquitas que como vimos por su reserva, igual generan hipoxemia intermitente y igual genera una lesión, digamos. Entonces, por eso quizás empezar con el tratamiento antes y la idea de este programa que podamos tener los niños conectados y que te avisen cuándo se están por empezar la amnea. Y ahí ir a como estimularlos o cuando... Hay distintas formas, por ejemplo, hay unas que son como que la cuna misma tiembla, como que les ponen como unas almohadillas. Y que hacen como que los mecen y eso hace como que el niñito reaccione, digamos, y le corta como la inspiración de la amnea. Bien, yo recuerdo que cuando yo, bueno, yo estaba hace mucho tiempo estudiando, les ponían un... Estaban con el ventilador con el CIPAP y les ponían como un guante inflado. Entonces, se los conectaban al CIPAP, al circuito del ventilador, perdón, y entonces ese guante se inflaba, se desinflaba y estaba como en el colchón, debajo del colchón. Entonces, eso los mantenía. Y de ahí que la doctora Tosu sacó la idea del PIMUN, porque antes se hacía eso. Por eso ella tuvo la idea, porque antes se hacía eso con el guante. Entonces, como que los mantenía... Era bien artesanal, pero los mantenía estimulados. Obvio. Entonces, los sacaban más rápido de la amnea. Pero yo estoy acordando... ¿Eso es lo que llamaban el ventilador de susto? Eso, exactamente. Así les decía. Para ustedes debe ser un poco artesanal ya, pero sí, así se hacía también para estimularlos. Pero yo creo que de acuerdo con la incidencia, por la edad gestacional con que presenten las amneas, es mejor, como tú dices, empezar con tratamiento preventivo y no como esperar a que hagan las amneas. Pero en los que están intermedios, vale la pena esperar. Y si hacen sí, si no, pues no van a ser... No es necesario tratarlos. Pero ante la primera amnea, mejor tratarlos. Súper. Gracias, doctora, por la aclaración. No, eso creo yo, pues. Pero también me parece muy importante lo que tú dices de toda la cascada inflamatoria que se da. Es como en todo. Que si se transfunden, que si no se transfunden, que si se es liberal o no. Yo creo que, claro, hay que encontrar ese punto medio en que uno no sea tan invasivo, pero tampoco dejar que el niño entre en una hipoxia tan importante que lo va a llevar a una alteración del neurodesarrollo, a más incidencia de enterocolitis por la hipoperfusión. O sea, ser también cauto en ese sentido, creo que con lo que tú dices es importante. Sí, o sea, a mí en verdad, mi cerebro, no por mi experiencia, sino por mi cerebro, por lo que he leído, yo sería un poquito más liberal con las transfusiones. Porque por los estudios inclusive nuevos y todo, pero eso es cero lógica, digamos. Porque siento que como que en verdad la hipoxia puede ser mucho peor que la reacción a la transfusión. Sí, hay que encontrar ese balance. Justo no ser ni muy permisivo, ni muy restrictivo. Tampoco pedirle 40 de hematocrito, pero. Y dependiendo del apoyo que tengas, si es ventilado, con SIGPAP, si no tiene nada. Y lo otro que yo creo, no sé si en la UCS se ven, se puede medir esto del estrés oxidativo. En orina, en liquiocefalo, ráqueo. Para mí no me suena que lo hayamos medido. No. No, es como muy experimental aún. Ah, porque en el paper como que hablaba de todo, digamos, decía que en verdad era muy bueno. Era como un estudio muy sencillo. Y que servía mucho para saber más o menos en qué estado estaba el niño. Y lo otro que hay un, perdón. Y hay un paper que como que lo nombré nomás, pero no lo puse, de lactancia materna. Y que la leche materna podía prevenir un poco el estrés oxidativo también. Sí, eso me parece importante. O sea, la leche materna es buena para todos los sentidos. Sí. Y también uno dice, bueno, generalmente los niños prematuros empiezan a hacer como al tercer día las apneas. Como que si empiezan a hacer el primer día, hay que buscarle otra cosa, una malformación, una causa que no sea la prematureza, si es tan precoz. Y también si es muy tardío, si estaba como estable, empieza a hacer muchas más apneas después de la segunda semana también. Hay que ver si hay una infección, como ustedes lo hacen, si hay algo metabólico, si hay un evento secundario que la desencadenó o la empeoró. Así que eso, muchas gracias. Muy bueno. Y lo que yo sé que no hablaste, bueno, que también ustedes ven que uno, bueno, lo maneja con aminofilina, con cafeína, pero en general se prefiere el uso de cafeína. Claro, la endovenosa es muy costosa y por eso no se tiene en todos los centros. Pero la cafeína tiene la ventaja que actúa más rápido que la teofilina. Se ha observado que disminuye la necesidad de oxígeno suplementario más rápidamente, que hay una mejor distensibilidad del sistema respiratorio, del reflejo de Herring Brewer, que tú lo comentaste. Entonces, parece ser mucho mejor fármaco. Sí, y ahí igual también disminuía más rápido el estrés, o sea, disminuía los valores de los marcadores de estrés oxidativo. En uno de los estudios, digamos, que había, lo que pasa es que era un estudio preclínico, pero también estaba, creo que era en ratitas o en conejitos, no sé. A mí me da mucha pena pensar en esas cosas. Como la melatonina, la cafeína, tiene actividad antioxidante, sí. Claro. Así que eso. ¿Dudas, preguntas? Creo que estamos. Muchas gracias, Laura. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la presentación, súper linda. Gracias a ustedes. Gracias, que estén bien. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias por invitarme. Chao. Gracias, Doc. No, a ti, gracias por invitarme.